El segundo clasificado es un campeón de Andalucía, la próxima semana acudirá con la selección andaluza al campeonato de España de categoría juvenil a celebrar en Guadalajara, desde los palacios, celebrado por el entrenador de atletismo, Pablo Vaquero Ruiz. Y señores y señores, el campeón, una vez entrado por Jesús Jaime, del atletismo Córdobos, el Ignacio Crombona, Mérida. Bueno, pues vamos a finalizar con esta entrega, el primer bloque, vamos a continuar enseguida con los chicos del 10.000, que ya los tenemos ahí preparados hoy con bastante seguridad. Tres puertas para el final, para la prueba del 10.000 en categoría M35.